No salen ya, son tres décadas de destierro y desunión. De engaños, seguro, exilio, de extranjeros, domicilio. Qué penadas son que cantan, guerrante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN. Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Muller y Cuba y su historia en el día de hoy se acerca nuevamente a la serie de programas sobre cubanos destacados en el destierro, en la diáspora, en el exilio. Cubanos que recorrieron todo un camino de sufrimientos y hoy son líderes y hombres destacados. En el día de hoy tenemos a un líder comunitario, a un musicólogo, a un empresario, hombre de negocio, presidente de banco. Y me refiero a un hombre que es polifacético, pero además tiene una gran virtud. Y debo decirle antes de que ustedes lo vean. Y me refiero a Loice Pero. Lo mejor que tiene Loice Pero es que es un ser humano humilde y un gran amigo. Bienvenido a Cubos Historia. Gracias, gracias a ti. Es un placer estar contigo aquí. Veo este programa de vez en cuando. Sí, qué bueno. No, it's good. Pues, Eloy, porque la televisión corre más rápida que nosotros y tú fuiste corredor. Vamos a pasar después por ahí. Pero bueno, tú sales de Cuba como Pedro Pan. En el proyecto Pedro Pan, aquel proyecto humanitario, creo que fueron 14. 14.040, muchachos. 14.040 niños que las familias los sacan de Cuba para salvarlos de toda la patria potestad y de todo el dramatismo que implica un régimen comunista. Efectivamente, Eloy llega acá como Pedro Pan. Y bueno, queríamos darte la bienvenida. Gracias. Háblanos un poco de ese Eloy niño que llega aquí con Pedro Pan y una familia americana lo acoge. Claro, fíjate, una de las bendiciones que tuve, que mi abuelo, que no sabía leer ni escribir, pero llegó a tener mucho dinero, me mandó a un colegio americano, al Candler College. Cuando nosotros salimos de la operación Pedro Pan por la iglesia metodista, caemos en casa de uno de los hombres más importantes de Estados Unidos, el señor McGregor Smith, Chairman of the Board of Florida Power Lighting, miembro del Grupo de la Energía Atómica de Estados Unidos, era el director de la Eastern Airlines, del Banco de la Reserva Federal, y se hace cargo de tres varones. Que eso, vaya, creo que es primera vez en la historia que se hace eso. Y entonces, imagínate que caímos en una casa donde teníamos Chofet Butler y Maid. Comíamos los bien en un country club. Todos los bien en un country club distinto. La gente decía, Guajiro, ¿dónde ustedes han caído? Había billetes. Familia rica. No, no, rica. Y entonces... Pero tú sabes, perdón que te interrúmpelo, y eso es lo que demuestra un poco el perfil humanitario de este país. Y de los americanos. Y de los americanos, a eso me refieres. Ahí sigue tú. No, y entonces cogieron y me puso mucho énfasis en la educación. Es más, cuando terminé la educación me dice, ahora tienes que servir en el ejército. Entonces, él cogió y me metió en el Navy, porque él no quería ir a donde era Vietnam y no quería que yo me metiera en el Army. Y entonces, después trae a mis padres de Cuba. Los manda a buscar por mediación del embajador americano en México. Los trae para los Estados Unidos. Le compra una casa y el negocio en Tampa. Eso no se llama nunca. Un hombre que, vaya, ¿qué te voy a decir? Yo no puedo hablar de él porque empezó a llorar. Claro. Un hombre que, un día le dije, ¿cómo te podemos repagiar? Y dice, cada vez que ayude a alguien, me estarás repagando. Mira tú. Él dice, es el deber de que tiene poder y dinero ayudar al que no lo tiene. Y eso es lo que yo he hecho todo el día. O sea, que ayudó a superar todo ese profundo sacrificio que se tiene o que tiene un niño cuando tiene que salir de su país sin sus padres. Sin sus padres. Que eso parece una, y no lo es. O sea, parece algo superficial y algo sumamente profundo en el ser humano niño. Y lo que más me impactó fue, me decía, lo más grande que tienes que ser es humilde. Dice, cuando tú eres poderoso y tienes dinero, tú tienes que ser humilde. Porque esa es la única manera que la gente te va a apreciar quién tú eres. Sí, a respetar. Y eso, vaya, lo he llevado siempre. O sea, que ese acto humanitario fue, Erick y mis abuelos también que eran iguales de esa manera. Te formaron de, al Eloy y ese perro que tenemos hoy con nosotros. Ah, sí, mucho trabajo. Y trabajan mucho. Tú tienes que estudiar mucho y trabajar mucho. Y ser, si no es mejor, entre los mejores. Pero bueno, después que tú superas y los McGregor te recogen y te ayudan a la educación, llegan tus padres. Después tú inicias un camino también de superación. Fuiste director de un banco. Tuviste una empresa de hipoteca. Háblanos de ese éxito. Bueno, gente, que eso estuvo en Navy. También. Y siendo refugiado, fui el asistente del almirante. Porque era el único que estaba graduado de la universidad. Fíjate lo que él te decía que era importante graduarte. Y entonces, ya después que estaba ahí, me volaron a Tampa y me hicieron un ciudadano y regresé con todos los clearings. De ahí sale la disciplina. De ahí sale la disciplina. Y entonces, enseguida que llegué aquí, me buscó un trabajo en el First National Bank of Miami. Me dice, porque yo siempre quise estudiar historia y finanzas. Y yo quería trabajar siempre en un banco. Y me consiguió trabajo en el First National Bank of Miami, que era el más grande aquí. Y ahí empecé yo el tren hasta que logré ser presidente de un banco a los 10 años de haber empezado. A los 35 años, imagínate. Era una cosa que voy a un almuerzo de los banqueros y me dice, dice, Ariste de Sartre, ¿y tú qué haces aquí? Dígale yo, que soy presidente de Metropolitano. Dice, ¿tú? Sí, sí, sí. Digo, coño, pero si usted me enseñó, yo a casa de Ariste de Sartre, ¿por qué me enseñara préstamos comerciales de noche? Tremenda persona me hacía. Y recorriste varios bancos de muchos nombres. Sí, de muchos nombres, porque me movía. Porque yo, primero, cuando estaba en un banco que no me dejaban crecer, yo me iba para otro. Y eso fue, yo creo, una de las cosas que me ayudó a llegar a ser presidente de banco tan joven. Junto con Manolo Casanova, que era el chaman. Manolo y yo organizamos el banco y me dijo, tú vas a ser presidente. Hablaron un poco también, porque después fuiste fundador y presidente de una empresa de hipotecas, que es también muy famoso. Sí, Benicio de Amorquist Bank, llegó a ser la compañía de hipoteca más grande en Estados Unidos, hispana, con un socio venezolano, Jorge Ravich. Empezamos, yo empecé en el 80, él se unió conmigo en el 88, y llegamos, tuvimos 25 años entre las primeras compañías de la Florida y en la nación también. ¿Y todavía la...? No, la tuvimos que cerrar en el 2008, cuando se cayó todo. ¿Te acuerdas que todo el mundo cerró? La crisis económica. La crisis económica, más todo el mundo. No se quedó ninguna compañía de hipoteca abierta. Y ahí es cuando yo empiezo con mi esposa, mi esposa se hace Realtor, y yo me dedico a los préstamos privados, invertirle dinero a la gente que tiene mucho dinero. Te me adelantaste porque venía la pregunta, háblame de Alina Cepero, tu esposa. Oh, my God. Que sabemos que es una mujer excepcional. No, no, excepcional. Es una de las... Vaya, ella está fuera de liga. Además, es como mi secretaria, me pela, es mi mamá. Tu alter ego. Sí, 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 sí. Ella me ayuda para todo, ella me hace todo, me graba todo el typing que yo necesito, porque yo nunca quise hacer computador. Yo me dieron tantos hacks en el ejército, que juré que cuando salía del ejército, yo era el asistente del almirante en Iceland, y aquí del tercer oficial de un barco de guerra. Entonces, me tenía hasta las 12 de la noche el typing, y yo además nunca toco, y además nunca aprendí... Y Alina se convierte ahora en tu... Sí, Alina es la que me ayuda en eso, además es muy inteligente, domina el español y el inglés perfecto, probablemente hasta mejor que yo. Mira tú. Sí. Y la madre de los dos de mis hijas, imagínate. O sea, que la familia te ayuda. La familia te ayuda. Y tengo tres nietos con ellos dos, con esas dos niñas. Y tengo, como tú sabes, tengo una hija en Islandia. Yo lo sé. Que quiero mucho y que nos hablamos semanalmente. Y tengo dos nietos también. Que, por cierto, se pusieron los apellidos de los Ceperos. Porque ellos quieren ser parte de la familia de los Ceperos. Mira tú. Sí. Te aislan. ¿Qué tú quieres decir? Con el apellido Cepero. Con Cepero, sí. Sí. Pero bueno, hay otra faceta en la vida de Eloy Cepero, Amigos de Cuba y su historia, que yo quiero traer a colación. Pues, por cierto, quiero agradecer a todos los televidentes que nos han escrito sobre el programa anterior que inauguró la serie de cubanos destacados en el destierro o en la diáspora o en el exilio con el doctor José L. Dottres, superintendente del sistema escolar de Miami-Dade. Hemos recibido cientos de llamadas y lo agradecemos mucho. Así que estamos continuando con esa serie en esta mente con el líder comunitario, don Eloy Cepero, gran amigo. Él tiene buen horario también. El programa el domingo la gente está en la casa mirando la televisión. Hablaron un poco del Eloy Cepero deportista porque fuiste inclusive un corredor destacado. Sí. Bueno, yo corrí en el Candler College y cuando llego aquí salgo para jugar basquetbol, hice el primer team de basquetbol. Me tenían que tener un translator porque el coach hablaba muy rápido. Entonces me buscaron un puertorriqueño que me traducía. Hice el primer team. Pero un día cariéndole atrás una pelota para que no se fuera la que ella trae y el coach del track me vio. Me dice, oye, pero tú eres bien rápido. Me lleva para el lugar donde se corre. ¿Te hizo una prueba? No. Imagínate que con Tennis Shoes empaté el récord del colegio. Y ahí enseguida se formó el revolumen. Cambiaron todo el schedule para poder estar en el training a las dos de la tarde. Y a los ocho meses de llegar de Cuba me seleccionaron uno de los dos o tres mejores corredores de Miami. El americano estaba que... No cabía. ¿Por qué me levantaba por la mañana a cogerme el timing? A entrenarme. Entonces estaba de los más orgullosos. Se apareció con 25 periódicos porque salimos retratando a Miami y era... Y entonces... Y de ahí... De ahí... Bueno, al ser seleccionado entre los mejores me dan beca en la Universidad de Miami también en atletismo. Como atleta. Como atleta. Como corredor. Como corredor. Sí, yo corrí contra Pace aquí en Miami y corrí contra Juan Torena que cuando aquello estaba empezando en Kingston, Jamaica. ¿Corriste contra Juan Torena? En el año 65. No era el Juan Torena que ustedes conocieron que era el mejor corredor del mundo. Era el muchacho que estaba empezando. Rompió el récord de ganar los 400 y los 800 en la... A mí me ganó allá también y Pace también me ganó pero tú sabes... Puse muy buenos tiempos contra ellos dos. O sea, que tienes un nombre en el deporte de esta ciudad. Bueno, ahora estoy... Ojalá, ahora estoy nominado para el Hall de la Fama. Vamos a ver si me esconden en la Universidad de Miami porque todavía tengo cuatro récords porque corríamos en yardas o se corre en metros. Por eso es que nadie ha roto los récords de nosotros. De ustedes. Y tienes récords aquí en... en el grupo, en el... En la Universidad de Miami. En la Universidad de Miami. Tengo cuatro récords en yardas y en Coral de la Fama, tres. Rompí tres récords en Coral de la Fama. Pero ya no corres ya. No, yo no. Cuando estaba en el sector le caía traba a los muchachos pero ya no. Pero bueno, estamos amigos de Cúbis Historia conversando con, como dije al principio, un hombre polifacético pero de una humildad muy profunda y un excelente amigo. Me refiero a Eloy Cepero. Eloy, háblanos un poco también ya de la cosa... Tú tienes cosas publicadas que son únicas. O sea, las famosas postales sobre Cuba. Háblanos de eso porque es un tema... Cuando salí de Cuba, mi padre me llevó por toda Cuba y fui comprando postales. Y cuando regresé a Bahía Onda tenía casi cuatrocientas y pico de postales. Y entonces, se quedan en Cuba. Mi padre, mi madre me dijo, no te la lleven porque la puse en un amo, te la van a quitar en el aeropuerto y se quedaron en Cuba. A los 37 años, estoy haciendo un programa con Linozcan a la una, en Mambí, y la señora me oye, me manda una carta que se la manda a Escaraza para que me diga que ella tiene todavía mis postales. Mandé a la prima mía que vivía en Guatemala, me recogió las postales, me trajo el álbum para acá y entonces, cuando viví, empecé a llorar alante de mis empleados. Tenía como ochenta empleados. Y me dio una tristeza y alegría al mismo tiempo y publiqué el libro en treinta días con mi secretaria, que era venezolano. Y se vendieron, el día que lo abrimos, doscientas ventas el primer día en Cuba en Nostalgia. Y después, se vendieron un total de diez. Tuvimos que hacer cuatro ediciones de dos mil quinientos libros. Vaya, se acabaron todos los libros. Y después, he hecho, he escrito, tengo tres o cuatro libros, incluyendo el último que escribimos que se llama Cuban Epic Journey, que fuimos treinta escritores que escribimos cada uno en su especialidad. Yo escribí sobre el impacto de los cubanos en la música, no solo de Miami, pero de Estados Unidos. Sí, bueno, acabo de mencionar otra de tus características, ¿no? Para muchos de la comunidad, Eloy Cepero es un musicólogo de primera. O sea, sabe de música como si tuviese un doctorado. Y lo oímos en diferentes programas locales de mucha fuerza. Háblanos un poco de esa faceta de Eloy. Pero bueno, para los que están sintonizando tarde, déjenme aclarar que estamos en la serie de programas de cubanos destacados en el destierro, el exilio. Y estamos conversando hoy con Eloy Cepero. Eloy Cepero ya lo presentamos, líder comunitario, musicólogo, deportista, hombre de negocios, un negociante, fue presidente de banco en Miami. ¿Qué no ha sido, Eloy Cepero, de buena persona y de gente exitosa? Estamos en estos momentos con él hablando, bueno, acabamos de hablar de las postales, que es una cosa muy interesante de tus libros. Pero tienes también otros libros publicados además de las postales. Sí, bueno, escribí la historia de mi familia, que me demoró 20 años, pero tengo la historia de mi familia desde 1880 hasta el presente. De ahí, ese libro vendió como mil copias. Pero una de las cosas, tengo, una de las cosas, ¿cómo yo empiezo la música? Yo era un loco de la música. Cuando tenía 5 años me levantaba por la mañana a poner el radio. Ya cuando tenía 10 años ya eso era habitual. Tú sabes, yo ponía Radio García Serra que cambiaba todas las horas. Entonces quería ser pianista y mi madre no me dejó porque había aquello de que los pianistas eran gays y tú sabes, entonces no me dejaron tocar piano. Pero entonces empecé a averiguar sobre los músicos y cuando llegué a Estados Unidos el americano que me escribió me dice, ¿qué te gusta hacer a ti? Bueno, yo toco un poco tumbadora porque en Valladon había muchos negritos que me enseñaron a tocar tumbadora y a coleccionar y empecé a hacer una colección mía de música que hoy en día es la segunda o la tercera más grande en Estados Unidos. La más grande era Cristóbal Díaz Ayala que es el musicólogo más importante que Cuba ha producido y entonces ahí es cuando yo me meto de lleno en la música a investigar toda esta gente que me llamaban tanto la atención. Además vivía frente por frente al liceo de los negros y traían los mejores conjuntos de Alcene Rodríguez, a Chaputín, a los que está modelo y yo decía y me senté y yo me quedaba porque no me dejaban entrar pero me sentaban afuera y entonces después convencí a mis padres que trajeran a Tejedor que eran negros y eso a la Asociación de los Blancos. Mi padre estaba en la directiva entonces siempre fui atraído a la música y cuando llegué aquí empecé en la Universidad de Miami a averiguar sobre todo estas grandes figuras y bueno hasta el punto de vista que como tú dices me he convertido en un musicólogo ya nadie sabe ni que fui banquero ni que presto dinero ni nada sino que soy un musicólogo increíble. Pero bueno el archivo que tienes es único porque... Bueno una cosa que estoy haciendo es tengo tres canales de YouTube estoy grabando todas mis entrevistas aquí en la Universidad de Miami 178 músicos grandes José, José, Oscar de León todos los grandes y todos los cubanos y también de 180 programas de televisión también entrevistas todo eso está en YouTube y a que no pude entrevistar estoy buscando las biografías de ellos los documentales de ellos los estoy subiendo también el canal que tengo junto con Armando Nubiola ya pasó de un millón y pico de viewers comprens se ha gustado muchísimo entonces tengo otro canal que es nada más que todas las entrevistas que me han hecho menos de 15 minutos pues son unas cuantas porque otra cosa que hice las grabé todas todos los programas de radio que yo he hecho los tengo grabados los programas de televisión y entonces Eloy Cepero Official Channel que ahí están todas las entrevistas que me han hecho a mí que no tiene que ver con música de finanzas de historia de deporte de todo eso y eso es para dejar un legacy para que no se le olvide que la música cubana fue tan importante sin embargo quienes tenemos el privilegio de conocerte Eloy y tú eres un hombre de mucha pasión humana todo lo tomas con seriedad con mucha pasión pero si me preguntaran a mí y esa es la pregunta que te hago a ti la música es lo que más te apasiona por favor es que la gente me dice cuando tú haces el programa de radio me parece que estoy conversando contigo porque yo le pongo tanta energía y además eso me prepara porque tú no puedes ir cada vez que entrevisto a grandes figuras me preparo como haces tú si tú no te preparas tú no puedes hacer ningún programa entonces como sé la vida de ellos entonces la comunicación con ellos es muy buena y salen los programas bueno imagínate que en actualidad que estoy yo sale 14 veces el fin de semana el programa mío yo quiero aprovechar para los amigos oyentes de Cuba y su historia voy a hacer un anticipo un adelanto aprovechando que tenemos a Eloy estamos preparando una serie y por supuesto él nos está ayudando sobre la música cubana así que prepárense que prontamente llegue a esa serie de Cuba y su historia porque no se puede hablar de música cubana si no se conversa con Eloy Cepero porque lo sabe todo y tiene un archivo único así que bueno es un anticipo que le damos los temas son espectaculares la influencia de la música cubana en Estados Unidos la influencia bailable desde Esteban Sala hasta el año 59 que es donde cubro yo más o menos el sentido que me fui y entonces el movimiento del film como el cambio en el bolero tradicional y lo convierte en un film que recorrió América Latina completamente el son el bolero todo eso vamos a hacer esos programas si no hay limitaciones tú sabes podemos cubrir tantos temas porque además eso yo los he dado en conferencias he dado más de 60 conferencias en el mundo entero incluyendo en Israel yo lo sé y eso me sirve para poderme pero además ese es el objetivo de Cuba es su historia porque la historia no solamente es la política la historia cubana tiene la música que es una música que uno recorre América Latina y el mundo y la música cubana no hay país en el mundo que tenga más géneros musicales que Cuba Cuba tiene 33 géneros y cuando se habla de historia de Cuba hay que hablar también estamos preparando una serie sobre el deporte o sea como transitar por la historia cubana sin un quicholato y los peloteros que hemos tenido en grandes ligas y en Cuba miñosos en fin estamos preparando esa serie o sea que Cuba y su historia no se para está investigando temas para compartirlos con ustedes que son los dueños de este programa Cuba y su historia pero hoy ya en la fase final de este programa estamos en la música la importancia de la música para ti pero hay un tema en el hoy que es inseparable es su cubanía así que recuerdos tienes tú de Cuba que tuviste que abandonarla de niño mi padre fue corrió para representante fundador del partido de todos los empinos de río corrió para representante en el 50 y en el 52 para senador cuando Batista de al golpe de estado en mi casa visitaba Elena Medero justo Luis Esposo Roberto Gramontes todas entonces yo desde chiquito metido con mi padre en todos los lugares y eso lo que me dio fue me dio más o menos para estudiar tuve un profesor también Rolando Espinosa que tú conociste un gran historiador que me enseñó mucho también y fue miembro de la juventud con mi padre entonces siempre me llamó la historia y estudié en un colegio que le ponía un énfasis tan grande no solo a la matemática pero a la historia a la geografía entonces me gustó tanto la historia que siempre la seguí y estudié me gradué en la universidad de Miami y estoy en finanza las dos cosas y después lo hice en FIU también me preparé bien para poder hacer lo que estoy haciendo hoy en día hoy eres un líder comunitario musicólogo fui presidente de los Latin Vite todavía sigues como empresario como empresario pues yo presto dinero y vendo casas mi esposa vende las casas yo hago los financiamientos de todo hasta un millón de dólares préstamos privados porque cuando el banco te tumba porque no te califica yo te puedo aprobar un interés más alto pero puedes comprar tu casita es una ayuda a la comunidad y además eso me mantiene alerta siempre además mirando todas las propiedades del condado de eso todo lo que está pasando una pregunta que yo te haría si mañana Cuba es libre volveríamos a Cuba bueno yo volvería y lo que mi esposa dice el problema de que ya cuando esto se resuelva ya vamos a estar vivos los dos y vamos a tener nuestra familia aquí probablemente tengamos algo ya pero no dejaremos a Miami porque Miami ha sido yo llevo 60 años en Miami ha sido vine de 15 años comprende y entonces ya Miami es como cuando nosotros nos vamos de viaje y todo el mundo quiere regresar a Miami pero es que Miami es como una provincia de Cuba no nos olvidemos no nos olvidemos la séptima provincia de Cuba es Miami claro además en Miami hay más de un millón de cubanos o sea de Cuba han salido casi y de descendientes cubanos como un millón y medio casi dos casi el 20% de la población cubana está en el destierro y en Miami hay más del 10% de la población hay más de un millón de cubanos y como decía el alcalde Suárez decía que mientras los cubanos mientras esté el régimen allá en Miami lo único que se va a hablar es de Cuba sí alguna gente les molesta pero es lógico y humano que se hable de Cuba bueno imagínate ya aquellos han pasado han muerto muchos muchos han muerto los que quedamos vivos ya nos estamos poniendo vivecitos también pero como tú hemos dejado un legacy en el caso tuyo eres un gran patriota un gran cubano y un hombre preparado tú eres un intelectual también que estuviste 20 años preso tengo entendido 15 años 15 años y estuviste en el escambray también y tú sabes eres un hombre que pagaste tu dues y yo admiro tanto a esa gente sobre todo los brigadistas y puedo hablar con propiedad porque fui torturado tengo aquí dos heridas de bayoneta en esta pierna derecha y todo el mundo te quiere Alberto bueno mi carácter un poco chévere chévere además el americano me decía siempre sonríete te vas a ganar a todo el mundo sonriéndose y cuando tú tienes una buena sonrisa te metes a todo el mundo en el porcillo eso sí es verdad pero bueno amigos de cubis historia estamos en la fase final de este programa donde estamos resaltando a cubanos que llegaron aquí sin familia los pedro pan y como esa obra humanitaria que ahí tuvieron tuvo la iglesia protestante y la iglesia católica atrás de esa y la judía también y la judía también y el hoy viene de esa generación de pedro pan que llegaron sin padre los padres después vinieron y se convirtieron en profesionales exitosos en el caso de Eloy Cepero no solamente es un líder humanitario es un cubano de primera es un musicólogo si hiciera si tú tuvieses y recorrí varios países con jóvenes más canosas que eso aprendí que eso es lo más ganador si tuvieses que hacer un resumen ya en esta fase final del programa de Eloy Cepero que tú dirías ay que número uno que he vivido una vida completa tú sabes he hecho todo lo que he querido todo lo que me he propuesto casi lo he logrado tengo muchos amigos ayudo todo lo que puedo la gente me quiere y yo creo que eso es importante que cuando tú llegas a un lugar y ya el banco está cerrado y cuando toco la puerta me abre tú sabes eso cuenta en todos los lugares en las estaciones de radio he estado en casi todas las estaciones de radio estuve en Mambí estuve en la WQA en La Poderosa dijiste una cosa clave la importancia de ser querido pero eso no es de gratis no eso es porque tú quieres a todo el mundo ayudar a todo el mundo a mí tú me llamas a las 3 de la mañana que se te rompió el carro tú me llamas a mi casa y yo me monto en carro y voy a resolver yo lo sé y eso no lo hace todo el mundo empezando a mis hermanos que no lo hacen pero precisamente por eso te quieren tanto y yo te conozco hace muchos años y bueno yo soy uno de los que como amigo te aprecia y te quiere muchísimo pero amigos de Cuba y su historia lamentablemente hemos llegado al final de este programa que para mí ha sido exquisito porque tener a Aloy Cepero en un programa es como tener la vida es como tener a Cuba vibrando a tener la melodía cubana con nosotros tener sus libros tener su vocación su humildad su liderazgo porque Aloy Cepero no se puede separar a Aloy Cepero de su liderazgo es un líder comunitario que va por la calle y todo el mundo inmediatamente viene a saludarlo entonces bueno le agradecemos a Aloy Cepero que haya enriquecido esta serie de programas de cubanos que se han destacado en el destierro en la diáspora o en el exilio como le queramos calificar gracias Aloy gracias a ti por invitarme en cubos historia y nos veremos el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde que se han destacado son tres décadas de destierro y de suión 30 años de duro exilio de extranjeros domicilios que penadas son que canta guerrante generación a las cuatro las dos ya en los las para las las Gracias.